¡Llegó la bomba! ¡Ae! ¡Rosario! Esa muchacha sí que baila bueno ¡Qué bueno! Esa muchacha sí que baila bueno ¡Muy bueno! Esa muchacha sí que baila bueno ¡Ja! Esa muchacha sí que baila bueno Yo, yo, yo y me la va a llevar ¿A dónde? Me la va a llevar ¿A dónde? Pa' la discoteca ¿A dónde? Para armar un can ¿A dónde? Vamos, va Santiago ¿A dónde? Pa' la capital ¿A dónde? Me llevo esa hembra ¿A dónde? Y vamos a gozar ¡Esa muchacha sí que baila bueno! ¡Qué bien! Esa muchacha sí que baila bueno ¡Qué bien! Esa muchacha sí que baila bueno ¡Qué bien! Esa muchacha sí que baila bueno ¡Rrrrr! ¡Rosario! ¡Qué sueño! ¡Vámonos para la línea! ¡Vámonos para la línea! ¡Qué bien! Esa muchacha sí que baila bueno ¡Muy bien! Esa muchacha sí que baila bueno ¡Qué bien! Esa muchacha sí que baila bueno ¡Vámonos para la esquina! ¡Malonte! Para el colmadón ¡Malonte! Y con mi corillo ¡Malonte! Para el malecón ¡Malonte! Vamos para la playa ¡Malonte! Vamos a amanecer ¡Malonte! ¡Qué de gocedera! ¡Malonte! 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 Me la va a llevar ¡Malonte! ¡Tú sabes! ¡Malonte! ¡Tú sabes! ¡Malonte! ¡Tú sabes! ¡Ja! ¡Ai! ¡Jejejeje! ¡Rosario! ¡Rosario! Solo pienso en ella Desde que la vi Que otro chico es Y me gusta a mí Yo quiero su amor Y ella tiene a quien querer ¡Oh! Sí, sí, sí Yo sé que no está bien Que no puede ser Pienso en su amor Que nunca alcanzaré ¿Yo qué puedo hacer? Si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los muros Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto es mi llanto Y es tonto que llore por ella Sí, 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 sí ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Acabando! Sé que no está bien Sé que no está bien Que no puede ser Pienso en su amor Que nunca alcanzaré Yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer Si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los muros Y pasan cerca de mí Yo sé que todo es mi llanto Y es tonto si lloro por ella Sí, 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 sí ¡Ja, ja, ja! Francis, verá cómo van Agarraditos de mano Y que yo sigo ¡Acajando! ¡Carilla! Siempre había confiado en ti Y un día sin querer yo descubrí Que me engañabas sin razón Pues yo te daba todo lo que un hombre Puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo cómo tú fuiste a caer En la traición habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mataste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentíamos por años Mi gran amor ¡Acajamos! Mi gran amor ¡Qué decepción! Mi gran amor ¡Se me murió! Mi gran amor ¡Ay qué dolor! Mi gran amor ¡Me desearó! Mi gran amor ¡Qué decepción! Mi gran amor ¡Se me murió! Mi gran amor ¡Ay qué dolor! Yo no comprendo cómo tú fuiste a caer En la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Cuando te vi con él Agarrada de manos Mataste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentimos por años Mi gran amor Mi gran amor Me tensionó Mi gran amor ¡Qué decepción! Mi gran amor Se me murió Mi gran amor ¡Ay qué dolor! Mi gran amor 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 ¡Ay qué dolor! Mi gran amor Y la sigo creyendo La línea La línea La línea La maleta y en la cama Preparando tu viaje Un billete Un billete de ira Y en el alma Coraje En tu cara de niña Se adivina el enfado Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya te ha olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Orgullo eterno Te quiero Si me dejas No vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas No vale Si me dejas No vale Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si yo te hiciera No te pido perdón Si te traicionado No puede Verdad El amor siempre acaba Y el momento Si me dejas No vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas No vale Si me dejas Si me dejas No vale Si me dejas Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar Y si te vas No me olvides por favor Ahí viene La línea Ahora si Los sueños de ti Para que sepa Que no lo de Alza A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Y a mi me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mi me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing ¡Oh! ¡Oh! ¡Gos malo! A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing Y tiene swing Y baila Y goza Que lindo Y tiene Y baila Y goza Que lindo ¡Sin, sin, sin! ¡Grapa! Pero que swing Y no me la doy Manito ¡Rosario! ¡Oh! 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 Y tiene swing Y baila Que lindo Y goza Y tiene swing Y baila Y goza Con muchos Swing, swing, swing Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la derecha ¡Uno! Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha 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 A la izquierda Swing, swing, swing Yo de grasa Ahí sí hay swing Je, je, je Y el fin de semana quiero bailar, y el fin de semana quiero bailar Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina Por si quiero gozar, me monto en mi carrito, y me voy al calván, lo pongo brillosito Pa' salir a figurar, y luego regreso a casa, y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa que mejor me queda, voy al telefonito, y llamo a mi negrita Paso porque a las ocho mi morenita, la busco a mi negrita, y esta tarde mañana A mi la voz la noche, después de una semana, y es que esta vida hermano Es la misma rutina, es cansar en la noche, y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero, y ser libre mi pana, yo solo tengo un chance Y en el fin de semana quiero bailar, y en el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron, me voy pa' Boca Chica y el Malecón Y en el fin de semana quiero bailar, y en el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron, me voy pa' Boca Chica y el Malecón Y en el fin de semana quiero bailar, y en el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la discoteca, y el sábado yo sigo de rumba y fiesta Y en el fin de semana quiero bailar, y en el fin de semana quiero gozar Y el domingo mis pana me levantan a las dos, me doy el super bomba y un domingo Y en el fin de semana quiero bailar, y en el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá, me llevo a mi jevita y a mi papá Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una jipeta para pasear Un Mercedes pa' los domingos y un chopper vestido de frac Y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es, que en mi bolsillo no hay pesos para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Su eterno enamorado y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico aunque de amores no le dena Que mi amor que es lindo y puro pero no hay pesos para contar Un Mercedes pa' los domingos y un chopper vestido de frac Una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es, que en mi bolsillo no hay pesos para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Su eterno enamorado y eso pa' ella no vale nada Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es, que en mi bolsillo no hay pesos para contar Ay mamá Ven donde vi No me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay que buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay que buena está Y ella me vio y se enamoró de mi Y ella me vio y se enamoró de mi No me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay que buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay que buena está Pa' abajo, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' abajo Pa' abajo, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' abajo Pa' abajo, dale pa' abajo Dale pa' bajo, dale pa' bajo, pa' bajo Dale pa' bajo, dale pa' bajo, dale pa' bajo Agáchate Altyazı M.K.